Si me quieres recordar que sea por lo que fui Y no por eso en que me convertí Y quizás en otra vida sin dolor ni enfermedad Nuestro amor tenga salida y me olvide de olvidar Cuando mis recuerdos mueran Con el paso del destino Y el pesar de mis latidos Duela más que el de haberte perdido Cuando el tiempo nos reclame Anhelando lo vivido Sin temor caminaremos Juntos por la senda del olvido Juntos por la senda del olvido